Rafael Durán La mujer que se burló de mí De mi propia inspiración vengo a cantar Que no se crea que yo voy a morir Porque de otra yo me puedo enamorar Que no se crea que yo voy a morir Porque de otra yo me puedo enamorar La quise con el alma y no lo niego La amaba pero no la quiero ya Sufro por ella cada vez que la recuerdo Pero la ingrata la tengo que olvidar Sufro por ella cada vez que la recuerdo Pero la ingrata la tengo que olvidar Y si acaso ella vuelve a arrepentirse De la incrusta, fama y decención Que no crea que yo la perdono Porque de piedra se volvió mi corazón Que no se crea que yo la perdono Porque de piedra se volvió mi corazón Gózalo a Raúl Marte También el Capitán Moronta Gózalo Samuel Gruyón 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 A la mujer que se burló de mí De mi propia inspiración vengo a cantar Que no se crea que yo voy a morir Porque de otra yo me puedo enamorar Que no se crea que yo voy a morir Porque de otra yo me puedo enamorar La quise con el alma y no lo niego Tengo la mamá pero no la quiero ya Sufro por ella cada vez que la recuerdo Pero la ingrata la tengo que olvidar Sufro por ella cada vez que la recuerdo Pero la ingrata la tengo que olvidar Y si acaso ella vuelve a arrepentirse Que no se crea que no se crea que yo la perdono Porque de piedra se volvió mi corazón Se volvió mi corazón Se volvió mi corazón Se volvió mi corazón Rafael Durán de nuevo mami